Un corte a las 3 de la tarde de este lunes 10 de mayo mostró una ocupación del 100% de camas para pacientes COVID-19 en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, 100% en ocupación leve, 100% de ocupación moderada, 100% en severa y 100% en crítica. Según este corte, dos pacientes se encontraban en ese momento a la espera de cama en este Centro Médico de San Isidro del General. Las edades de pacientes con COVID-19 en el Centro Médico de San Isidro del General van de los 13 a los 85 años.